Hola a todos, ¿cómo les va? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos del biocoaching. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos para alcanzar nuestras metas? ¿Qué se necesita para ir a una sesión, a una reunión, a un encuentro? Hablamos con las profesionales y esto nos decía. Y el objetivo fundamental que tiene es el acompañamiento de las personas, no solamente en la definición de lo que quieren lograr y no solamente en lo profesional, sino también en el ámbito personal, sino que además del acompañamiento, la contención y también de alguna manera el cuidado. Una sesión sí es muy importante que la persona venga con un tema a trabajar. Eso lo quiero aclarar porque muchas veces la gente llama y dice quiero hacer biocoaching o quiero hacer, quiero biodecodificar o quiero hacer coaching. Es muy importante que la persona venga con un tema que le esté haciendo, digamos, ruido o que no lo deje, digamos, vivir. A veces viene gente que está transitando por alguna enfermedad y está en un estado de estrés. Entonces nosotros desde ese lugar los podemos acompañar simplemente también o escuchando, dándoles algunas herramientas para que conecten ellos, digamos, con su alma. Y la periodicidad de los encuentros, digamos, como que el cliente es el que lo decide. Hay mucha gente que con un solo encuentro encuentra su eureka, como digo yo, y hay mucha gente que necesita ir chequeando los resultados. El coach no puede diagnosticar, no puede emitir juicio, no puede opinar, no puede decir a mí me parece que tendrías que hacer lo otro, no puede sugerir. El coach pregunta y escucha. Y sobre la pregunta y el feedback que se va generando con el consultante, se va entetejiendo como una danza y el consultante solo empieza a encontrar sus propias respuestas. A veces en el mismo momento, otras veces cuando llegó a casa, porque el cerebro no puede estar sin responderse. Qué bueno buscar las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos todos los días de nuestras vidas. Y qué importante es tratar de vivir el aquí y el ahora. Dejar el pasado atrás, dejar el futuro que ya en algún momento va a llegar y vivir el presente. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7.